Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de CuboGuit. Chicos, son muchos de ustedes los que nos preguntan a través de los comentarios en la descripción de los diferentes videos de nuestro canal o a través de las redes sociales los métodos que pueden utilizar para recargar su saldo de Apple. Saldo que les va a servir para poder acceder a productos o servicios de esta compañía como pueden ser el caso de Apple Music, Apple TV, Apple One o comprar alguno de sus productos en su tienda oficiar Apple Store a través de este saldo. Por eso en el video de hoy les estaré mostrando los métodos que yo conozco y que utilizo en mi día a día y les recomiendo que se queden hasta el final del video porque también estaremos haciendo el sorteo de una tarjeta gift card por valor de 5 dólares para el ganador de este sorteo. Los requisitos para participar estarán en la descripción de este video. Pero antes de la información, vamos con la intro y comencemos con el video. Y bueno chicos, vamos a comenzar ya de una vez con este video donde les voy a mostrar los métodos que conocemos para que puedan recargar el saldo de su Apple ID para que puedan empezar a gestionar compras y pagos a suscripciones dentro de los servicios de Apple. El primer método es el más sencillo y por supuesto se los estaré dejando por aquí arriba en una tarjetica a un video short que ya hicimos en nuestro canal y es canjear una tarjeta gift card de Apple. Una tarjeta que puedes encontrar tanto en Amazon como en diferentes establecimientos en diferentes partes del mundo y que vas a poder canjear de una manera muy sencilla en tu móvil y de esta manera agregar saldo a tu Apple ID. Y el método más importante que estaremos hablando en el día de hoy es para los usuarios que dispongan de una tarjeta ya sea de crédito débito agregada a su wallet en este caso o como es mi caso una tarjeta Visa virtual de estas que son muy populares en el día de hoy y que no sirven para pagar no solamente servicios de Apple sino también para pagar servicios de terceros como pueden ser Netflix, Spotify o directamente comprar en Amazon. Y en el día de hoy les estaré mostrando cómo poder a través de esta tarjeta Visa débito que tengo en mi dispositivo virtual agregar fondos a mi Apple ID. Para los que quieran adquirir esta tarjeta en la descripción de este video tendrán un enlace a la tienda de TecnoCuban donde podrán adquirirla a través de CUP o MLC en el caso de que lo quieran. Y también por aquí arriba les estaré dejando una tarjetica o un video donde les enseño cómo poder adquirir una de estas tarjetas a través de la tienda de TecnoCuban. Pero bueno comencemos ya y lo primero que vamos a hacer es, bueno una vez que tengamos esta tarjeta agregada a nuestra wallet nos vamos a ir a la aplicación App Store. Como ven voy a tocar en el apartado de mi usuario y tenemos este pequeño botón que dice aquí abajo agregar dinero a la cuenta. Lo vamos a tocar y vamos a esperar unos segundos a que carguen las diferentes opciones que nos va a ofrecer. Como ven aquí nos muestra diferentes opciones. Dice todo Apple al alcance de tus manos y como ven vamos a poder seleccionar los diferentes montos con el que queremos recargar en este caso nuestro saldo de nuestro Apple ID y también nos va a salir nuestro nombre de usuario y el saldo que tenemos disponible actualmente. En este caso como yo no voy a recargar ni 25, ni 50, ni 100, voy a tocar la opción que dice otros para elegir un monto manualmente para poder recargar a esta tarjeta. En mi caso la tarjeta Visa virtual que escogí para realizar este video es de solamente 5 USD por lo cual voy a poner aquí esta cantidad de 5 USD. O sea pongo 5, 0, 0. Como ven automáticamente ya me sale el valor de 5 USD y le voy a dar siguiente. Como ven me va a pedir autenticación mediante Face ID o Touch ID depende del escambio métrico del que disponga tu dispositivo como si de una compra de App Store se tratara. Vamos a tocar dos veces a cliquear en este botón y esperar a que se procese este pago. Una vez realizado este proceso solamente tendremos que esperar. Como ven una vez verificado ya me sale que agregué 5 USD a mi cuenta de Apple y mi saldo actual fue modificado a 7.63 sumado con el saldo anterior que tenía en mi iPhone. Una vez terminado le damos aquí terminar y ya tendremos ese saldo disponible para poder adquirir productos o servicios de Apple como es el caso de Apple Music, Apple TV Plus, Apple Arcade o directamente comprar algún dispositivo de hardware desde la tienda Apple Store. Y bueno chicos hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que con estos métodos que les mostré ya puedan recargar su cuenta de Apple y comenzar a adquirir productos o servicios de esta compañía. Recordarles que en la descripción de este vídeo tendrán los requisitos para participar en un sorteo para ganar una tarjeta gift card por valor de 5 dólares que estaremos dando los resultados del sorteo esta semana en nuestras redes sociales. Y también me gustaría que me dejaran en la caja de comentarios si tienen alguna duda con respecto a alguno de los métodos que mostré en este vídeo y estaré encantado de responderla. Y ya saben si quieren más contenidos como este solo tienen que suscribirse al canal, activar la campanita y nos vemos en próximos vídeos.